Una guitarra, digamos, es como, te lo voy a definir muy rápidamente, es como encontrar a la mujer de tu vida, esa es mi palabra exacta, como encontrar a la mujer de tu vida, encontrar a la mujer de tu vida es lo más feliz que puedas tener, vamos, a nivel profesional. Una guitarra, pues eso es lo mismo, si encuentras una guitarra que te vaya bien en todos los sentidos y es una felicidad muy grande, así que no lo puedes, no lo puedes, no se puede atrasar. Si tú coges cualquier cajón que tengas por ahí, lo que sea, tú le pones una cuerdecita, una goma, que hace así tú, y suena estupendo, pero no es eso, todo suena, pero no suena, no suena como tiene que sonar, y tiene que tener unas cualidades de timbre, de sonido, que sean específicos para lo que tú quieres, porque no es igual que suene una bandurria para tocar flamenco, que es una guitarra flamenca, lo tiene la cara, esto, todo se toca, pero lo tiene la cara. Teatro. Teatro. Soy Juan Miguel González, soy guitarrero almeriense, de la tierra de Antonio de Torres, guitarrero universal y, claro, llevo en mí un peso muy grande, precisamente por el tema de Antonio de Torres. Entonces intento por todos los medios de ir procurando que mi guitarra siempre esté al máximo nivel, porque así me lo propuse y quiero seguir la tradición de mi padre, sigo la tradición de mi padre. ¿Qué es lo que te llamaba el Silva? Mi padre fue Miguel González Abad, era evanista, trabajaba en la Plaza Santa Rita, trabajaba en una empresa que se llamaba El Silva, una evanistería El Silva. Y ya con 17 años era maestro, mi padre ya tenía en cargo 4 o 5 personas, con 17 años. Empezaban de chavalillos, en la escuela, estaban en la escuela, en la escuela era relativo. Y estaban siempre trabajando. Entonces, pues ya aprendías prácticamente todo. El problema que tuvo fue, tuvo un accidente, que iba con una bicicleta y entre dos coches, en la guerra, antes de la guerra así española, le partieron las dos piernas. Con mi padre haberse impedido, pues, se puso a hacer instrumentos, como él no sabía, ni se puso a hacer instrumentos, y de ahí parte la historia de mi padre. En aquella época, los gremios de carpintería se relacionaban mucho, porque cualquier cosa de madera se hacía, tanto la roda de un carro, como un piano, como una mantubria, como una mesa, lo que fuese. Y entonces, los gremios estaban muy unidos. Los gremios de carpintería estaban unidos. Todos eran amigos. Porque, claro, se pedían calvores unos a otros y todo eso. Y entonces, mi padre, pues, éramos amigos de los muelles hermanos, que era, no sé si eran Miguel, no. Miguel fue el primero, los hermanos muelles, ponían hermanos muelles. Estaban en la plaza San Pedro, pero en la calle, por la plaza Reactán, por ahí, una zona de esa por ahí. Y entonces, mi padre, pues, tenía mucha relación con ellos. Mi padre tocaba un poquito la guitarra y todas esas cosas, y todo le gustaba. Y, pues, mi padre, pues, claro, al ser del gremio, automáticamente, pues, cuando ves cómo se está fabricando un instrumento, pues, te das cuenta y lo construyes, ¿no? Es que hay que tener en cuenta que Moya le trabajaba torres. Hacían solamente una guitarra que era una guitarra de señorita, muy pequeñita. Y la guitarra ya de más peso, más grande, de más envergadura, es la que hacía torres para los profesionales. Donde tuve el accidente se instaló en Almería, en la calle Ismael número 23, que es una travesía de la calle San Lorenzo, en la Almería. Y ahí ha estado toda su vida trabajando. Y ahí he nacido yo. Y ahí teníamos, eran dos casas, dos casas juntas, grandes. Entonces, en una casa teníamos la vivienda y en otra casa teníamos el taller. Y ahí teníamos, por dentro, hicieron unas camarillas. Las camarillas eran unos medios, unos techos bajos, para guardar la madera. Y ahora sí a eso tengo yo madera. En el principio le costó mucho, le costaba mucho, porque no tenía madera. En aquella época no había madera. Me acuerdo que mi padre me contaba, y mis tíos también, que aquí en Almería, mi tío era en ferroviario. Trabajaba en la Renfe en Almería. Y aquí montaban los trenes, los trenes, los motores, las ruedas de los trenes, entonces los montaban aquí. Y venía, todo eso venía de Alemania. Y los embalajes de eso eran de pino a beto. Y ese pino a beto se lo traía envistido a mi padre. Y mi padre, claro, eran tablitas que a lo mejor tenían 8 o 10 centímetros, de ancha, otras 15, otras 12. Y mi padre hacía las tapas de los instrumentos con esas maderas. Las cortaba, las cortaba y las laminaba. Y luego iba haciendo, iba ensamblándolas, pegándolas unas con otras para hacer las tapas de los instrumentos. Que era muy laborioso porque el padre no tenía maquinaria, no tenía nada. Y en fin, tenía que buscarse la vida para poder hacer todo eso. Era muy, muy complicado. En los años 57, 58, más o menos por ahí, Eladio Fernández, era el niño del quemadero, que era hermano de Jardín. Eladio era una persona que tocaba la guitarra y cantaba un poquito. Y era muy aficionado y estaba siempre en el taller de mi padre. Entonces mi padre, hablando un día, le dijo, dice, porque Eladio le dijo a mi padre que se iba a ir a Francia a trabajar allí y a cantar y tal. Entonces mi padre le dijo, dice que, me acuerdo perfectamente, le dijo, dice, si va allí a Francia, mira a ver si hay maderas por allí. De Palos Santos, tapas, todo lo que sea. Y efectivamente, cuando él se fue, pues empezó a mandar vagones, vagones con Palos Santos de Brasil y de todo tipo de maderas. Y luego cuando vino, cuando venía a Almería, se iba a Alemania y traía tapas. Él, personalmente, se ahí traía tapas de vino a vetro de Alemania. Y ahí empezó Eladio con las maderas, Eladio. Y luego Eladio empezó ya en España a cortar árboles de Ciprés y le ha vendido a todos los guitarreros de España. Todos los guitarreros de España le ha vendido Eladio en Ciprés. Esa es la manera de la madera que yo tengo. Claro, mi padre le hacía guitarra a Eladio para que la vendiese en Francia. Y Eladio, pues, siempre le pagaban una parte en Ciprés y otra parte en dinero. Y de ahí, por eso tengo yo madera. Entonces, por eso tengo esas maderas, que esas maderas ya no existen porque no hay. Porque esas maderas son ya de tantísimos años que eso ya no existe. El cocobolo, Ciprés es súper extra. ¿Sabes lo que quiere decir? Súper extra. Que no hay mejor que eso. Eso es, y todos esos ciprés de arriba, todos esos ciprés, todos estos, súper extra. Súper extra, todos estos ciprés, súper extra. Mejor que estos no hay, no hay en el mundo. Lo demás es que está aquí, que se mira y se mira, pero no se toca. Se mira, pero no se toca. Y aquí, pues, nada, pues, palos santos de India, palos santos de Brasil, tapa de Pinaveto, tapa de Cedro, en la caoba de Cuba, que está aquí, que es esa de arriba. Lo que pasa es que no se viene porque está... Esto de Eladio es duro. ¿Sabes? Además, esto me lo regaló, ¿eh? Esto tengo un montón. Tengo por lo menos 500 juegos de esto. ¿Sabes? Esto es una marrilla, hombre. Esto es madera. De madera tiene una densidad, pues, tipo de agua. No es. Esto es una piedra. Y esto, fíjate, estirando fuerte. Madera fantástica. Esto está embastado, hay que dar... Esto hay que debastarlo y ponerlo... Para empezar a bajar. Y esto, fíjate, qué madera más bonita. ¿Eh? Esto se llama cipré violeta. Huele eso, huele, huele. A ver si lo puedo oler. Esto es un pavo santo. Tiene que padre. Bueno, esto se queda bonizado y queda esto precioso. Esta madera, esto es madera, eh... La madera de la guitarra para Lucía, de Pauferro. La guitarra para Lucía es de esta madera. Están bastados, claro, para desbastarlo, para trabajar con él. Claro, si no, entonces, ¿de qué voy a tener yo esa madera? De verdad, dice, en aquella época, ya la madera aquella ya no existe, porque eso no hay. Eso, el daño le vendía la madera a todos los constructores, pero claro, como hacían muchas guitarras, pues desaparecía la madera rápidamente. Claro, yo he hecho muy poquita guitarra. Claro, yo tenía mucha madera, y tengo madera, tengo todavía mucha madera. Es decir, que gracias a mi padre, pues yo, pues yo, está escuchando guitarras con madera buenísima, que no lo puedo encontrar hoy en día. Como es natural, el Palo Santo, de Brasil, que está prohibido. Esa ha sido la madera, y seguirá siendo la madera más calcierta para la guitarra de concierto, por su textura, por su sonido, y aparte por lo bonita que es esa madera. Esa es la mejor madera que hay. Para mí, para flamenco puro, puro, pues tiene que ser el ciprés español, que es el mejor del mundo. Es decir, el ciprés de Aranjuez, por ejemplo, es para mí el mejor ciprés del mundo, que está en Aranjuez. Esta guitarra está hecha de ese ciprés. Una serie de betas espectaculares y tiene un rizado espectacular que tiene, ¿no? Un ciprés muy perfecto en densidad, de potencia, de sonido, y en los aros pasa exactamente igual. Estos son hermanos, hermanados, todos. Y este es el ciprés que no existe mucho. ¿No he enseñado la guitarra que tengo de concierto terminada, eh? No, pero vas a tocar ahí una cosita. Pues ya verás cómo se da el ciprés. ¡Gracias! 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 En más que la guitarra! Había un hermano del abuelo del Tomate, Miguel Tomate, que tocaba la bandurria亞 magníficamente bien. Me acuerdo de que mi padre le hice una bandurria que era una tapa, el fondo de atrás, la de Papel Santo y la de巴. Lo de ciprés. Y me acuerdo, la anécdota que tengo yo es que para afinar el instrumento, el puente de la bandurria había que echarlo hacia atrás o hacia adelante, para buscarle la afinación. Estaba Miguel Tomate, Antonio Tomate, perdón, estaba en un lado cogiendo el puente y yo por otro lado, para correr la vez y mi padre decía, ay, ay, quieto ahí, para poder señalarlo y para luego pegarlo, porque no había medios, no había nada, no había, aquella época no había, un compa ya está, pero claro, eso hoy no existe porque eso se mide de otra manera, ¿no? Yo aprendí a practicar esto sin, vamos, es que no me daba cuenta, claro, yo cuando estaba con la música me decían mis compañeros, ¿y qué haces qué? Y yo es que estoy acompañando el oficio de mi padre, porque mi padre me decía, tú vales para esto, tienes que hacerlo, no lo debes dejar, a tu hermano a lo mejor no le gusta, pero a ti se te da bien, y yo por eso seguía la tradición de mi padre, aparte que era la tradición de mi padre y yo me había, me había obligado a hacerlo ya por mi padre, ¿no? Y aparte, como a mí me gustaba, yo sabía que tenía condiciones de poder seguir para adelante esto, porque seguí hasta ahora. Nosotros montamos un taller en la colonia Máscara, mi hermano y yo, con varios más amigos y tal, lo que pasa es que uno salió fallido, pero bueno, allí yo ya empezaba a hacer mi guitarra, yo solo ya mi guitarra de profesional. Máscara, mi hermano y yo, con varios más amigos y tal, lo que pasa es que uno salió. Yo no soy guitarrista ya, dejé mi oficio y ya fue hace ya muchos años, pero bueno, hago lo que puedo, ya la mano no me puede hacer lo que yo quisiera, pero bueno. Pues esto es una guitarra que es construida para flamenco. Las características que tiene pues es un sonido brillante, un sonido que es con mucho siseo, el sonido de flamenco que tiene, el sonido de flamenco, no suena una guitarra clásica, el sonido es más limpio, más nítido, más limpio, no es una palabra, más limpio. El sonido es un poco más grueso, esta guitarra tiene sonido un poquito más agudo, más brillante, pero físicamente es la misma guitarra que es una guitarra de concierto, de clásico, es la misma. Lo único que varía es que esta es construida para flamenco, por la extensión de las cuerdas, por la altura de las cuerdas que esto tiene, no llega a tres milímetros a los doce trastes, que es una barbaridad, y no se chasquea ni hace nada de eso. Esto hace una guitarra de Palo Santo de India, de primerísima calidad, natural, mástir de cedro, ébano, en fin, todo lo correspondiente a una guitarra de primera calidad. y tapa de cedro de Canadá, muy bonita, muy buena tapa, y bajo mi punto de vista, una guaneta. Y el que la quiera, pues tiene que venir a comprarla aquí. No es esta solución. Muy bien. Mucho. Bien. ¡Suscríbete al canal! Yo he estado construyendo guitarras pero nunca he estado conforme con lo que he estado haciendo. A mí me ha gustado mucho investigar mucho. Entonces claro, cuando estás en ese tema pues nunca estás conforme, aunque suenen bien, porque yo tengo guitarras que me halagan, guitarras maravillosas, pero no estás conforme con ellas. Porque claro, yo he estado investigando tanto la guitarra de flamenco como la guitarra de clásico, de música clásica. Que es otro concepto, la guitarra físicamente es la misma, pero es otro concepto de instrumentos, de sonido y de tacto y en fin, una serie de cualidades que eso lo busca el profesional. La persona que es amateur, que no sabe, pues no sabe apreciar lo que es eso porque no lo entiende. Entonces yo voy en busca del profesional que es realmente el que tiene que decirme si esto es válido o no es válido. Eso es lo que he estado buscando siempre. Entonces yo, mi guitarra pues tiene la guitarra de concierto, pues ahí están todas las guitarras que tengo de concierto. Y en internet está todo, ¿no? Y mi guitarra de flamenco, pues ahí están, están definidas. Yo sé, yo escucho mi guitarra, sin verla físicamente sé que es mi guitarra, porque el sonido lo tengo en intacto. Porque la guitarra es un oficio bonito en la madera, pero como madera está muy bien, pero es un instrumento musical que hay que sacarle partido a esa madera. Si no sacas partido a esa madera, pues es un mueble que estás haciendo y no tiene sentido. Un mueble lo puede hacer y lo puede colgar como antes se ponía y se colgaba en la pared y se quedaba colgado ahí, pero eso no es así. Esto y yo lo que, por lo menos lo que yo pienso y lo que estoy haciendo es hacer un instrumento de categoría que suene y que diga, ah, qué bonito suena, qué bien suena. Y esa, en definitiva, esa es la razón por la que yo estoy diciendo. Si no, no tiene sentido, porque para hacer una caja, para eso están las fábricas que hacen miles de cajas todos los días. El tema artesanal tiene otro sentido diferente. Para mí, otro sentido es hacer un instrumento que te lo demanden los profesionales, si no, no vale para nada. Aquí, si le hace una guitarrilla, si va a ir viviendo, pero eso no, yo no lo veo así. Yo tengo otro concepto diferente de ver el instrumento. Entonces, para mí, te implica mucho en el tema de la guitarra. Te metes y trabajas y estudias de forma que haga, que construyas un instrumento, un instrumento, un instrumento que diga, guau, esto es lo que es. Y que te lo demanden los profesionales, si no, no tiene sentido. Torres decía que la tapa es lo fundamental. Bueno. Y que el fondo, bueno, no digo que no, pero por eso hizo la de cartón, dice. ¿Qué tú crees sobre eso? Yo, Torres en parte lleva su razón. La tapa es fundamental, la fundamental de la guitarra es la tapa. Pero, pero, el fondo y los aros tienen su parte también. Porque ten en cuenta que una caja está totalmente errada. Tú coges una tapa de una guitarra sola y hace así suena, pero le falta algo, no tiene molla, no tiene cuerpo. Cuando tú, esa tapa la ensambla en una caja, que tiene una bóveda, cambia la tonalidad. Ya no suena igual, ya suena con más cuerpo, ya suena con más... Eso es así. Yo lo digo sinceramente porque lo he hecho. No he hecho. También la guitarra, el tema de las tensiones, esta historia también que hay que estudiarla, que esto es una arquitectura que no es tan fácil. Es que una guitarra no es plana. Es que hay muchas cosas que la gente ignora. Y la ignorancia, como decía, que es muy atrevida. Entonces no puedes hacer, hablar cosas. Ya hablo mucha gente de cosas que no saben de qué bandera. Yo no puedo decirle una, es que esta guitarra, esto se toca así, es una así y toca así. Pero esta guitarra tiene que tener una comodidad en la mano izquierda, para que puedas tocar fácilmente y no te canse. Y otra en la mano derecha. Porque si un guitarrista actualmente coge una guitarra y está siete o ocho horas todos los días con la guitarra. Una guitarra que es cómoda de aquí y cómoda de aquí, está cogiendo y dejarla, tirarla, porque no puede tocar con ella. Porque está hecho por un, no puede tocar. Entonces un guitarrista te manda la guitarra porque dice, es que estoy con esta guitarra ocho horas y no me canso. Ahí está el guitarrista. El que es músico esto lo sabe porque está tocando. Pero el que no es músico no lo puede saber. Es que es muy difícil, muy complicado. Sí, sí. Hombre, yo estoy hablando, estoy hablando como el dos sentidos, como el de carrero y el de músico. Lo que pasa es que le quiere mucho amor por parte de uno. Mucha soledad, mucha. Pero por otro lado, te da alegría porque luego resuelve el resultado bonito. Escuchar en la noche, por ejemplo, estoy probando una guitarra esta, por ejemplo, por la noche. Está todo en silencio y una marrilla. Escuchas el armónico, escuchas todo. Te quedas estaciado, ¿no? Te quedas... Es que me gusta esto. Vamos. 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 Ser luthier, ser guitarrero es un oficio. Pero es un arte, es un oficio que trabaja para un arte. Es un arte, oficio que es... Esto es una pasión. Esto es una vida, es un modo de vivir. Igual que el cantador, el guitarrista, es una pasión, una vida, un modo de vivir. Porque toda tu vida es dedicada exclusivamente a ti. Toda tu vida, yo por lo menos hablo por mí. Mi pasión es esto. Y yo... Yo recuerdo miles de veces estar acostado y estar dándole vueltas y levantarme para hacer unas anotaciones porque he visto claro esto y efectivamente la verdad. Es que esto es... Esto... Esto... Es... No sé cómo explicártelo. Es decir, que te tienes que decidir de todo lo que tienes y dedicarte, centrarte solamente en esto. Que es lo que yo aquí me vive muy bien donde estoy. Fantástico porque aquí yo entraba en mi taller y aquí no me molestaba nadie. Y estaba totalmente centrado. La hora que estuviese aquí estaba totalmente centrado. No tenía ni molestia de ningún tipo. Y eso me había venido a mí. Como haría el dedo. Antes, cuando estaba, digamos, ya fuerte, metiendo, preparando los instrumentos que yo quería definir... Claro, tenía que hacer moldes de estos tipos. Laterales, soleras... Un... 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 Un lío. Lleva un lío terrible. Entonces yo no tenía horario. Yo siempre estaba en el taller. Yo, mi mujer, llegaba a mediodía. Oye, ¿qué nos vas a comer? Digo, pues espérate, ahora voy. Y era la tercera tarde y no, y no, y no, y no ha habido todavía a casa. Por la noche, pues igual, por la noche terminaban a las tantas. Y luego si venían guitarristas, pues más todavía, porque empezábamos a hablar de la guitarra. Y claro, como a él me gusta tanto, a la guitarrista le gusta tanto, pues se nos pasaban cuatro o cinco horas de momento. Vamos, sin darnos cuenta. ¿Eh? Yo... Yo me acuerdo que muchas veces con Norberto, por ejemplo, hemos estado juntos y hay un guitarrista y no ha dado las seis horas hablando. Pero sin darnos cuenta. Y... ¿Qué hora es? ¡Uh! Así, pero... Y viene un guitarrista a veces... José Carlos Gómez, otro guitarrista muy bueno de Algeciras. También, que es una apasionada también de la guitarra. Y... Hablamos, claro, lo que nos gusta es todo. Y... Pues me acuerdo. Más como iris de la guitarra. T Because transferencia Isciences. ¡Gracias! Realmente, lo que... vamos, se debería tener todos los... mi carrera, o lo tienen, como quieran decir. El conocimiento musical es porque es importantísimo para el desarrollo del instrumento. Porque yo puedo hacer un mueble, una caja, montar una guitarra, un mueble, pero si no sé cómo definirlo musicalmente, pues no sé qué es así. Yo tengo entendido, Torres no era músico, aunque dicen que era músico y tal, y yo no prefiero eso porque no hay constancia de que fuese eso, ¿no? Y si era su compadre Arca, yo creo que está más claro el agua, ¿no? Porque él sin Arca no podía haber hecho los instrumentos que hizo. Bajo mi punto de vista no, porque musicalmente Torres no tenía un conocimiento para eso, bajo mi punto de vista. O sea, yo lo veo así. Cada uno puede mirar lo que quiera, pero yo lo veo así porque tú puedes fabricar, tú puedes trabajar la madera perfectamente bien, todo muy bonito, pero musicalmente es otra historia, es que es otro mundo distinto, no tiene nada que ver con una caja que tú estás haciendo. Tienes que saber definir qué es lo que quieres de esa caja, sacar de esa caja, si puedes conseguir sacarle ese sonido o sacarle ese timbre al instrumento, es que si no, no sabes por dónde al lado. Entonces tienes que tener una persona al lado que te indique, más o menos por dónde tienes que ir, el camino que tienes que seguir. He hecho un portotipo de guitarra que está ahí, que es otro concepto diferente a estos, que también he dado un tiempo, pero son conceptos que yo los tenía ya definidos, más o menos. Llegar a eso no es tan fácil. Y para eso tienes que tener conocimientos musicales, si no, no lo puedes hacer. Imposible. Últimamente estuvo Juan Requiena, un guitarista de Málaga, Dani de Morón, Miguel Ángel Cortés. Bueno, Tomate es el primero de todos, porque Tomate, aparte que somos amigos de toda la vida, entre familia y tal, pues, pues, viene con mi guitarra, pues, como, como, si me iba a tomar un café con mi amigo Juan Miguel, o yo voy a su casa, oye, vamos a tomar una cerveza, todo lo mismo, exactamente. Que es una amistad muy relativa. Y el hijo, el niño, Josélito, también. Todos, amigos, todos. Aquí la américa es para todos, todos los músicos. No me vuelvo para llevar más que me matan esta gente. Ahora voy para allá, ahora voy para allá. Gracias, venga. Vale, venga, vale. Mi parienta. Venga, vale. Veamos. Vamos a ver. Venga. ¿Estás habituando Willy? Yo había cuatro festivales al año aquí, porque me iba con dos o tres guitarras, probar las unas, probar las otras, luego me esperaba que había un festival tras sitio, me iba al festival, llevaba guitarras y así, he ido haciendo el camino, he ido conociendo a todos los profesionales, metiéndome con ellos, hablando con ellos, y tal, y esa ha sido mi historia toda la vida, toda la vida con las guitarras de bajo el brazo, dos, cuatro guitarras llevan, dos estuches en cada mano, uno de bajo el brazo, debajo del brazo, así va a ser, siempre, me iba a Córdoba, Sevilla, a todos sitios, a todas partes del mundo, me conocen todos y yo conozco a casi todos, yo por ejemplo estaba una vez la feria de Málaga, la última feria que se hizo en Málaga de música, pues llegó allí Felipe Conde, llegó Pepe Romero, llegó Manuel Cáceres, yo los conocía de verlos y tal, Juan, vente para acá, vamos a hacer una foto, y yo, bueno, bueno, esa fue, esa fue la anécdota que yo no los conocía personalmente, vente para acá Juan, vamos a hacer una foto, y ahí pues nos conocimos todos, nos conocemos visualmente cada uno, pero no a veces personalmente, igual que los guitarristas, yo a veces que iba a ver un concierto, y yo no conocía el guitarrista, conocía el guitarrista, yo siempre conocía a mí, el maestro, ¿cómo estamos? digo, bien, así, muchas veces así, yo tengo una anécdota que me pasó en Francia, yo una guitarra de Palo Santo de Río, que así sabe, hace ya muchos años, la guitarra, ella se llama la guitarrería en París, estaba en los paseos de los Elicios, Isabel era española, la dueña, ella murió hace poco un año, y una guitarra bucal, que me costó, yo saben, y a ella, en un millón de pesetas, hombre, hace muchos años, y esa guitarra, pues, estuvo, estuvo, la tuvo ella un año, en su tienda, y es porque oí un señor que llegó, la primera vez a ver la guitarra, dijo, no me la vete a dejarla, que estoy juntando dinero para comprar la guitarra, y tardó el hombre un año en comprar la guitarra, y cuando la compró, me llama Isabel, un día o sobre el día de la mañana, me llama y dice, Juan, que tengo aquí un señor que quiere hablar contigo, pero dice, que está muy emocionado, está llorando, me dice, y yo me quedé así, por la mañana temprana, así, y el hombre, así, hablando un poco entre el sollozo y español, así, para darme las gracias por la guitarra que él había hecho, que estaba enamorado, que estaba, fue un flanco la guitarra, por eso me llamo, se me ponen los bellos de puta, porque son cosas que, bueno, anécdotas, no anécdotas. Esto es mi padre, mi padre por lo rico, no te dice a mi padre, veas esto niña, ahora de mí, para mentira esto, eh. Tiene un salador de unos 400 que está ahí, Bueno, entre esas, todas las que he roto también, ¿eh? Ahora mismo, estoy entre comillas, porque estoy enseñando a dos amigos a que sigan la tradición mía, ¿no? Pero todavía estoy aquí. Quiero decir, si falta, que ya que tenemos a Torres, aquí en Almería, que las instituciones hubiese tomado un poquito de interés en esto, y haber puesto una escuela de verdad, una escuela de verdad. No es que está la escuela de arte, porque es una escuela de verdad para la lutería, en Almería. No es probable. Y hay gente preparada para poder estar en esta escuela y sacar buenos luteros de Almería, porque es la tierra de los guitarristas y guitarreros. Y es una pena que esto no pase, que pase esto, porque, porque sí, porque hay otras ciudades que no tienen la trayectoria que tenemos nosotros, y lo están haciendo, y nosotros no hacemos nada. Y claro, esto es una cosa que no, no, no sé, se ve que no, no sé si es que la autoridad o no le interesa mucho, o no le da mucho, no le da mucho interés al publicitario, o no lo sé por dónde va la historia, pero es una pena que pase esto en nuestra Almería, diriendo al creador de la guitarra, al creador, el que formó la guitarra, diriéndolo en Almería, a nivel mundial. Eso es verdad que una pena. Almería, a nivel mundial. Almería, a nivel mundial. Yo, realmente, pruebo la guitarra y no me gustan, porque no es igual escucharla yo que probarla yo. En cambio, lo que pasa es que tengo que probarla para saber cómo va esa guitarra, ¿no? Entonces, yo la dejo a punto, pero cuando la coge el guitarrista que la va a tocar, suena totalmente diferente a como me suena a mí, no tiene nada que ver. Entonces, es ahí donde estalica la coge. Y yo, claro, si un guitarrista me dice, déjamela así, ponme la cita, yo se la dejo como él quiere. Ahora, cuando tenga las cuatro, creo que estoy empezando a construir, tendrá que venir el guitarrista que quiere dos para hacerle unas modificaciones que quiere personales para él, y tengo que hacérsela antes de terminar la guitarra. Así que la guitarra, antes de matizarla, la pruebo. Entonces, quítame aquí, polpa, aquí, esto, y al menos se la dejo como él quiere, ¿no? Y eso es lo bonito, porque, si me das cuenta, el guitarrista es el que va a disfrutar la guitarra. Yo la construyo, me gusta, y la construyo, y para mí es un orgullo, pero, ya una vez que desaparece la guitarra del taller, ya no, ya, el guitarrista es el que la tiene, el que la disfruta, se hace suya. Y yo ya ahí no entro, pero, pero para mí es un orgullo que esa guitarra esté funcionando por el mundo, y que siga sonando tan bien, ¿no? Eso es lo bonito, ¿no? Deja la reconocida. Que te diga algo, ¿no? Que diga algo, que mañana diga, mira que guitarra más bonita la hizo tal, finalmente de tal. Eso es lo bonito, ¿no? Y entonces, también engrandecer también un poco el patrimonio almeriense, que también es importante, ¿no? Yo me podía estar ya jugando al dominó y todas esas cosas, ¿no? Como puede ser la mayoría de gente de mi edad, pero a mí me gusta estar aquí, yo estoy aquí como si fuese, no sé, como un niño que le compra los zapatos nuevos y está ahí con los zapatillos nuevos, pues igual que yo sigo siendo tanto lo mismo que siempre. Y así como si fuese, no sé, como un niño que le compra los zapatos nuevos los zapatos nuevos y incluso siguda que se van a hacer Ese우 pataventa El Gracias por ver el video.